El doctor Sergei nos viene desde Rusia, Ucrania. La república de Crimea, que hoy es parte de Rusia. Sí, la república de Crimea es parte de Rusia. Y ya ha estado con nosotros en varias de estas películas. Como ven, somos además totalmente internacionales. Muchas gracias, amigos, colegas. Entonces, hay algo muy diferente en esta velada literaria que tenemos el día de hoy. Lo que hace diferente es este homenaje que hicimos al doctor Solón Donas. Y creo que fue muy fuerte y a mí me movió mucho. Creo que después de eso, cada uno de nosotros, en algún futuro, merece también un homenaje. Muchas gracias. El desfile de los planetas. Somos como los planetas y nuestras vidas son como sus órbitas. En el periodo inicial de las escuelas y de las universidades, estamos en el desfile de los planetas. Este periodo es de intercambio y de la influencia máxima entre nosotros. Después ya empieza el alejamiento. Cuando otra vez se cruzan los caminos, estamos dando algunos impulsos más a cada uno. Los destinos de los hombres y de las mujeres a veces se cruzan tan bien y por los periodos largos. Algunos se convierten en los satélites de otros, pero no hay nada para siempre bajo la luz pálida de la luna. Es la muerte que está separando a nosotros, incluyendo las parejas más unidas. No importa qué suceda, pero no hay otra opción que aceptar y seguir el camino de la órbita de su destino. Nadie va a resolver las tareas de uno y sustituir en el cumplimiento de la misión. Ni nuestros padres, ni esposos, ni hijos. Les deseo a todos mis amigos con los cuales estuve en la misma fila en el desfile de los planetas, lograr a tener suficiente coraje para actuar con bastante claridad en la toma de las decisiones. Las fuerzas para un mayor avance en el camino hacia la superación personal y el conocimiento. Gracias. Y la otra, eso sí, está dedicada al abuelo mío que nunca lo conocí. Se llama El Desaparecido. Hoy día es el 3 de octubre y cada vez con el inicio de octubre, recuerdo, lo que fue al final de este mes, pero en 1941 en Crimea, cuando el ejército de Wehrmacht de Alemania nazi rompió la línea de defensa del ejército soviético en el pueblo pericopo, en el norte de Crimea. En la historia de mi familia, como de hecho en muchas otras, los eventos de ese otoño fueron muy trágicos. Mi abuelo por la línea de la madre, Constantín Cudanó, fue movilizado a finales del verano de 1941 en mi ciudad natal, Eupatoria, en la República de Crimea. Del 25 a 28 de octubre de 1941, como el resultado del avance masivo del grupo de ejércitos alemanes bajo el mando de Mariscal del Campo, Erich von Manstein, a través de pericopo y la captura del pueblo Yushu, en el área donde estaba mi abuelo, los restos de los grupos dispersos de los soldados del ejército rojo, que sobrevivieron a pesar de la increíble ráfaga desde el aire y el fuego de artillería, serían obligados a esconderse a modo individual, porque el ejército de la Wernach decidió no perder el tiempo capturando y arrestando a los soldados del enemigo. Manstein soñó con tomar inmediatamente la ciudad de Zivostopol en cuatro días, que fue el punto de su idea, pero fue detenido por la fuerza de existencia de los defensores de la ciudad, sobre todo la poderosa respuesta de los disparos de la artillería pesada de largo alcance de las baterías número 30 y 35. Los destacamientos de avanzada del ejército de Reich se vieron obligados a retirarse a la ciudad de Barchezaray. Así comenzó el aseño de Zivostopol, por un lado, y la heroica defensa, por el otro, que le costó a Alemania más tiempo y pérdidas que la ocupación de toda Europa Occidental y duró 250 días. Durante este periodo, el régimen de la ocupación comenzó a limpiar los territorios ya controlados en general. De alguna manera, mi abuelo aún logró llegar a Infatoria, a pesar de la falta total de enlaces de transporte, un gran pene del régimen nazi. Sin embargo, se decepcionó al no encontrar a su esposa y dos de sus hijas pequeñas, nacidas en 1938, porque fue mi madre Valentina, de tres años, y en 1940, que fue mi tía Katia, un año tenía en aquel momento. Los vecinos le informaron que la esposa Gana y sus hijas habían ido a la casa de la hermana Serafima, a un pueblo, Freidorf, que ahora es otro nombre, porque Serafima tenía una vaca. Así que la esposa esperaba sobrevivir alimentando a las niñas con la leche fresca. Después de un rato, Constantín logró llegar a la familia. Ni siquiera sabía que había dejado una muerte segura por la segunda vez, después de salir de Pericopa. Apenas unos días después de la salida de él de Infatoria, ahí empezó una operación del desembarco de los marines rusos, que fue de 5 a 8 de enero de 1942, para liberar la ciudad. Pero a pesar del enorme esfuerzo, terminó sin éxito. La venganza de los representantes de la Proto-Unión Europea llevó a cabo terribles operaciones punitivas, reivindicando nuestros nuevos valores europeos. Después de la liquidación del desembarco, los alemanes fusilaron a 12.640 personas en la Loma Roja, afuera de Infatoria. Entre ellos, los marinos heridos, residentes locales, incluyendo los ancianos, mujeres, niños, los médicos y las enfermeras del hospital que atingieron a los heridos, y muchos más. Fueron conducidos por grupos de 20 a 30 personas a zanjas antitanque, arrodillados y disparados con el fiesto y ametralladoras. Después de reunirse con su familia y calmarse, Constaquín perdió la vigilancia. Comenzó a salir de la casa, y de inmediato, en el pueblo, dieron cuenta sobre su estadía. No pasó mucho tiempo, y ya vinieron por él. Supuestamente por la denuncia de algún vecino. Lo arrestaron, y enviaron a Infatoria. Mi abuela, su esposa, vino varias veces para encontrarlo, e incluso se le permitió hablar a distancia con su esposo, y entregarle la comida. En la próxima visita, ella descubrió, Constantine Budanov, había sido enviado a Alemania, con la mayoría del resto de los arrestados. Después de la guerra, una vez más, se encontró con una persona que estaba justo, junto con su esposo, en el campo de concentración. El hombre comentó, que al final de la guerra, en el campo de concentración, Constantine estaba enfermo y deprimido. Fue nombrado para la brigada de los bomberos. En 1941, cuando las tropas soviéticas se acercaron, el mismo señor fue enviado a otro campo, con un gran grupo de los prisioneros, y Constantine se quedó con toda la brigada de bomberos. Nadie más nunca dijo algo sobre él. Garner tenía presentada la solicitud oficial, en la oficina de archivo militar, para la búsqueda oficial, porque Stalin dijo, que no tenemos prisioneros, son traidores de la patria. Pasaron los años, y hasta la fecha, no hay ninguna noticia. Mi abuela, Garner Budanova, falleció en 1980, sin saber nada sobre el destino de su marido. Todavía no lo conozco yo, su nieto. El día de hoy, vivo en Costa Rica, donde, nunca pasaron las atrocidades de las guerras mundiales. Es un país, que no tiene ejército, se niega a resolver los conflictos, con la vía militar, y se promueve la paz. Pero, nunca hay que olvidar, las terribles consecuencias de las guerras, para seguir apreciando, la paz que tenemos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.